Y rasquenle la guitarra y apalábrense A ver fuerte, fuerte el aplauso pues para ellos Claro que sí, por ahí ya estamos en la tercera llamada Y pues vamos a darle un fuerte aplauso a todos los chandelanes Y las damitas que lo van a acompañar En este es su gran vals, de esta gran quinceañera Inicemos esta gran quinceañera con los chandelanes Carlos y Silvia Fuerte el aplauso para la gran quinceañera Que se escuche esa motivación Vamos a hacer la presentación de los chandelanes No se va, no se va, no se va, no se va, no es tiempo para amar Tiempo de balas, tiempo para sentir Y decir si va, no se va, no se va, no se va ¿Qué? En mi vida más Y no harás tiempo para viajar Por encima de un sol Y debajo del mar Sin saber si te llevo Me dejo llevar Es tiempo de ver Y no harás tiempo para abrazar La misión que no querés no ser ¡Son pasados los aplausos! ¡Vamos a ver el aplauso! ¡Vamos a brindarle fuerte! ¡Fuerte el aplauso a todos los chamelanes! ¡Vamos a mandar la madrina de Corona! ¡Por favor, la madrina de Corona! ¡Si se hace presente, fuerte el aplauso para ella! ¡Vamos a mandar la madrina de Corona! ¡Vamos a mandar la madrina de Corona! ¡Fuerte el aplauso para la madrina de Corona! ¡Fuerte el aplauso para la madrina de Corona! ¡Vamos a mandar la corona! ¡Fuerte el aplauso para la madrina de Corona! ¡Vamos a mandar la madrina de Corona! ¡Vamos a mandar la madrina de Corona! ¡Fuerte el aplauso para la madrina de Corona! ¡Fuerte, fuerte aplauso para la madrina Corona! ¡Fuerte, fuerte aplauso para ella, para Rosa Serra, la patrina de la caja! ¡Fuerte, fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte, fuerte aplauso para ella! Enseguida tenemos la madrina de Clara Susana Cervantes ¡Fuerte, fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte, fuerte aplauso para ella! Enseguida tendremos también a Madrena de Andillo. El López de Calderón, haciendo otro de presencia. Fuertes, fuertes aplausos, fuerte para ella. Bueno, y por ahí no nos puede faltar el regalo sorpresa para que pide un fuerte aplauso para las madrinas. Mali, Jeferly y Flores, fuertes aplausos para ellas. Las madrinas que regalas sorpresa. Mali, Jeferly y Flores, fuertes aplausos para ellas. Estás viendo el potential de las madrinas. Oh, wow. Es genial. Es increíble. Es sangre, puertas, un beso, dos pies, sin los daños. Más allá, en la barra. Más allá, en la barra. Más allá. Más allá, en la barra. Más allá. ¡Más allá! Bueno, el segundo, el segundo regalo de sorpresa de esta tarde para esta gran diseñera. Bueno, iglesias, nos despedimos con un fuerte aplauso para las madrinas y los chapelares. Les pedimos con un fuerte aplauso al chambelán Carlos y Cintia. Fuerte el aplauso para ellos. También para Jesús y Lía en esta bonita tarde. Tony y Angélica. Fuerte el aplauso para ellos. Y no podía faltar esta gran diseñera, Vicente y Kelly. También haciendo acto de presencia, Luis y Kimberly. Fuerte el aplauso para ellos. Ernesto y Kelly. Fuerte el aplauso para ellos. Bueno, y así despedimos con esta gran diseñera. ¡Gracias! 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 Bueno, y no puede faltar aquí el baile con el papá para esta gran diseñera. Fuerte el aplauso para él. Para Refugio Arteaga y su hija Valeria Arteaga. ¡Gracias! ¡Esas palmas para ellos! ¡Gracias! 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 sermos que te has convertido conocí de arriba para unir de pasión como un regalo que no merecí como si acabamos de marcharnos o que no pudieras despedir de que llame por favor bueno y también vamos a brindar un buen abrazo a Erick bailando con la gran quinceañera el hermano de la gran quinceañera Erick o que me 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 Que a veces se me falla No puedo dormir El brazo está como el mundo mío Pues vamos a bailar un fuerte abrazo también para José Esta audiencia grande Fuerte de abrazo Gracias Pues también bailando el gran balz Vicente Aquí pido un fuerte aplauso para Vicente ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Vicente y la traje señal! Enseguida tendremos la Madrena de Ramos Brianna Álvarez, la Madrena de Ramos ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Gracias! ¡Gracias! Y enseguida tendremos pues la madrina de Muñeca, Catalina Moreno. Fuerte el aplauso para Catalina, la madrina de Muñeca. A ver, ese fuerte aplauso fue para la madrina de Muñeca. Fuerte el aplauso para Catalina, la madrina de Muñeca. Fuerte el aplauso para Catalina, la madrina de Muñeca. Fuerte el aplauso para Catalina, la madrina de Muñeca. Lo que es tu alma, me cambia el corazón Se haré como se revela Se haré como se revela Se haré como se revela Fuerte, fuerte el aplauso para ellos Y enseguida tendremos los Padrinos de Honor Adriana Aguiano, para que pido un fuerte aplauso para ella Para Adriana Aguiano Me ha concedido el orgullo de tenerte Por eso yo también quisiera contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras, lo siento Pero pretendé adorarte, yo te admiro y te respeto El mejor Padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus brazos porque tú eres mi hijo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes que lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde haya me lleno Si la vida nos separa Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangra en mi cuerpo Gracias por ver el video Trae el palino Héctor Álvarez Que nos da presencia en esta gran cindigera Héctor Álvarez Gracias por ver el video 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 Thanks por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que se escuche, está con ello, compadre, está con ello. ¡Echele, y echele, mi cara! ¡Adiós! ¡Eso, sí! ¡Sáquela a bailar! ¡Feliciamo! ¡Feliciamo! ¡Sáquela a bailar, compadre! ¡Ahorita lo puede! ¡Feliciamo! ¡Feliciamo! L' tubi di ventilazione fidelity ¡Gracias! 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 Me dice que soy arriero, porque hay un chico y se para Si ese viento es hombre, no ya vean como me para Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que ahora yo vengo Y me sigue la tambora, y me toque de alquiler Especial y no perdido, y no va a que vean como le brinco Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Soy el menos sin agua, donde se rompen las olas Y busco el alcalde sola, y que no tenga marido Para no estar comprometido, cuando ves que me va a sonar Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios, por Dios que ahora yo vengo Y me sigue la tambora, y me toque de alquiler Especial y no perdido, y no va a que vean como le brinco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Gracias.